Ariana Grande quiere que todo el mundo sepa que ella no tiene nada que ver con Justin Bieber en términos del amor. La joven cantante quien está promoviendo su nuevo video musical con Nathan Sykes, Almost Is Never Enough, tuvo una entrevista con MTV donde dijo que ella nunca quiso subir a Twitter esa foto donde Justin Bieber la besa en la cara. Fui a conocerlo con mi abuela pues ella lo adora y nuestros fans creo que ellos volvieron Justin and Ariana Selfie, un tema trending o algo así. Yo dije tenemos que tomarnos esta foto y él dijo sí vamos a tirarnos una foto. Así que tomé mi teléfono e hice así, gesto de tomarse una foto y mientras yo me sonreía él me besó al cachete. Ni supe qué hacer, me fui del cuarto apenada. Luego Scooter vino detrás de mí y me dijo Justin dice que tienes que subir esa foto. Yo dije que no y él dijo dice que tienes que hacerlo. Dije no puedo. Me preguntó por qué y contesté que no quería el drama que vendría con eso. Parece que Ariana tenía mucha sabiduría en resistir subir la foto pero explicó que luego Justin le tuiteó directamente sube la foto. Así que la subió y tres horas después la foto había sido retuiteada más de 27 mil veces. Después de ataques y críticas vía las redes sociales Ariana borró la foto y escribió por Twitter Gente, las muchachas tienen el derecho de ser amigas de muchachos. Soy una dama, cálmense. Estoy de acuerdo Ariana, nadie debería de necesitar un guardaespaldas por tomarse una foto con otro artista. Ahora yo quiero oír de ustedes. Cuando uno ve a su ídolo con otro artista, ¿cuál es la mejor manera de manejar esos celos? Déjenme saber así todos aprendemos un poco de cómo reaccionar con humor en vez de con ira. Yo soy Biria Misa, saludos a todos ustedes y para más chismes, suscríbanse a Clevver TV.